Y así, fue como mi papá abusaba de mí. ¿Pero por qué te callaste tantos años, Jessy? Porque me daba miedo. Yo sospechaba que mi mamá ya lo sabía. ¿Y qué fue lo que te hizo tener valor? Cuando me di cuenta que a mi hermana la chica también le iba a pasar lo mismo. Y entonces se lo dije a mi mamá. ¿Y te apoyó? Se sentía celosa de mí. Me veía como la otra. Todo empeoró después de que mi papá me embarazó. ¿Y qué fue del niño? ¡Mi papá me obligó a abortar! Lo siento tanto. ¿Me da una moneda? No, aléjate de mí, vago. ¡Vete! Joven, ¿me ayudan? Se me ponchó mi llanta. ¡No! Me rompieron el corazón. Entiéndelo, Víctor. No quiero seguir siendo tu novia. Adiós. ¿Estás bien, hermano? Sí. Solamente tuve una pesadilla. Soñé que era Vic malo. ¿Y todo por una mujer? He escuchado mucho de ti. Que haces el bien a todos, pero nadie hace el bien por ti. Pues como debe de ser, ¿no? Puedo hacer algo por ti. ¿Podrías lavar mi carro? Claro. Listo, jefe. Ahí con lo que quiera cooperarme. Quédate el carro. ¿En serio? Sí. Es tuyo. ¿Qué tienes, amor? Estoy harta que solo te muevas en camión. ¿Por qué no puedes tener un carro? Pues es que en camión estoy bien. No necesito más. No lo puedo aceptar. ¿Qué? ¿Por qué? Mira, tú no sabes quién soy, pero un día tú ayudaste a mi hija. La venían siguiendo y tú la acompañaste hasta la casa. Y estoy muy agradecido contigo. No lo puedo aceptar. No es lo que soy. Además, estaría más alejado de los problemas de las personas de la calle. De personas como yo. Está bien. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Dios. Pero no necesito tanto para vivir. Con permiso. ¡Epa, le pa, le adiós! ¿Por qué no ves que estamos fumados o qué? ¿Tú crees que así como vienes te van a contratar en el casting? Oye, pásate para acá. Si quieres, te puedes poner aquí, no hay problema. Muchas gracias, señor. Ya ahorita avanzo a la fila, no se acuerda. Se ve muy bien, ¿eh? Quintanos, yo creo que uno de los dos se va a quedar. Sí, nosotros sí tenemos el perfil, ¿no? No, no como otro, no hay problema. Hola, chicos. Yo soy el director de casting. Y mi nombre no es vago. Es Derek Luque. Tú y tú, para afuera. No me dan perfil. ¿Y tú? ¿Me acompañas? ¿Para afuera? ¿Ya? Mamá, ¿qué estás haciendo? Mijito. La reina de este hogar no se puede poner a limpiar. Déjalo limpio yo, mamita. Con permiso. Hola, señora. Buenas tardes. Qué gusto verla. Hola, Fabi. Gusto en verte. Oye, mijito. Me hubieras dicho que iban a venir. Me hubiera regalado un poquito. Qué pena. Ay, mamita chula. Tú siempre te ves hermosa. Ay, señora. Tiene el mejor hijo del hogar. Lo sé. Y mira que todos los días le doy gracias a los padres. Acabo de cobrar, ¿eh? Así es que las invito a comer. Y dan lo que quieran, ¿eh? Mi hijo ya me trajo lo que quería. De comer, ¿verdad? Y hasta nos vestimos de azul y preciosa. No tardes de venir, pero hoy tiene examen. ¿Nos vemos en el cerrato? Con una condición. Que me des un beso. Mami, ¿se les antojan quesadillas? Está rico, ¿no? Muy. Mi amor, ¿ya está lista para tu masaje de pies? ¿Masaje de pies, Alexis? Perdón, me equivoqué. Lavarte los pies, princesa. ¿Qué crees que estás haciendo? Estefanía me obliga a lavarle los pies todos los días a esta hora, mamá. No lo puedo creer, Estefanía. Eres una desgraciada. Pero, señora... ¡Nava! ¡Te callas! Alexis, dile algo. También me obliga a lavar los platos cuando ella termina de comer. ¡Cállate! Para empezar, te me levantas del piso. Y tú, Estefanía, tienes un esposo, no un sirviente. Bien dicho, mamá. Soy solo un sirviente para Estef. Retírate. Que necesito decirle dos que tres cosas a esta mujer. Perdóname, suegra. Eres una tonta. Claro que me doy cuenta que está echando mentiras. Pero, ¿cuándo vas a entender que no te tienes que quedar callada? Y ahora, Estefanía, me vas a lavar las patas a mí. ¿A dónde fuiste? Ya te andas gastando el dinero de mi primo, ¿eh? No es cierto. Estuve trabajando y ahorré dinero para comprarme una sudadera. ¿Que te compraste qué, Estef? Nada, suegra. ¡Ah, cómo no! Se anda gastando el dinero de mi primo comprándose rotita. Pues me la regresas. ¿Por qué no estamos en tiempo de andar haciendo gastos inútiles? Pero, suegra, yo aburré. Ah, ¿me vas a contestar, escuincla? No, 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 tía, no se enoje. Yo le repongo el dinero de Estef y le compro su ropa. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? Si tú fuiste el chismoso. Es que pensaba que solamente era una broma. No creía que se fuera a enojar tanto. ¿A ver qué te compraste? ¿Por qué es así su obra? Pues porque no es bueno intrigar contra los demás. ¿Por qué me pasa esto a mí? Aquí están los crutones. ¿Qué te pasa, Fabiola? Luis ya no quiere tener intimidad conmigo. No, yo quiero saber por qué. ¿De seguro estás estar revolcando con él? Sí, sospecho que tu novio tiene otro tipo de preferencias. ¿Sí? Prefiere a otras, ¿no? ¿Sí, Nica? No, más bien prefiere a los hombres. No, Jessica, por favor. ¿De dónde sacas una idea tan tonta? Vi su celular y tiene fotos de otro hombre que tú conoces. ¡Ay, lo que me faltó! ¡Ay, lo que me faltó! ¡Ay, lo que me faltó! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Córrele, que te alcanza! ¡Ay, aguacola, no! ¿Y ahora qué le pasa a Vladi? Primo, por fin me animé a cocinarte. Preparé unas lotitas. ¡Vaya, Fodonga! ¿Hasta aquí haces algo bien? Uy, si me vuelves a decir Fodonga, no te vuelvo a hacer nada, ¿eh? Ya, 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 no pasa nada. A ver, cuéntame, vamos a probar. Oye, deberías de inscribirte a Masterchef, ¿eh? ¿De veras? Sí. Y me voy a acabar esto en mi cuarto, ¿eh? Aunque no les gusta que coma yo ahí en mi cama. ¡Uy, por fin me salió algo! ¡Cociné, cociné! ¡Estefanía, tu comida me cayó pésimo! ¡Pésimo! Millita, te tengo el negocio de la vida. Mira, 300 baros por esta macetita. ¿Cómo ves? Pero ya está toda seca. ¡Ah! No sea juzgona. Bueno, $2.50. Ay, bueno, está bien, para que veas que te apoyo. Oye, primo, ¿qué dice la vecina que dejes de robarle sus macetas? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Tú me mandaste a buscar trabajo, tía. ¿Y honrado? Está muy difícil. Pues yo que tú la devolvía, ¿eh? Porque ya le va a llamar a la patrulla. ¡Ahorita regreso! ¡Yo me iba a volver rico! ¡Ay, este tipo! Y tú, en lugar de estar de chismosa, ya búscate trabajo. ¡Uy! ¿Sabe la vergüenza que hubiéramos pasado si hubiera llegado la patrulla? No puede ser, no puede ser, no puede ser. Tijita, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¡No me pasa nada! ¡Déjame! Pero, ¿por qué lloras? ¿Llorando yo? ¿Qué te pasa? Abuelo, menos mal. ¡Ay, no puede ser! Tijita, ¿estás bien? ¡Sí, por qué! Primo, ven. Es que mi suegra tiene cambios hormonales, por eso actúa así. ¿Las hormonas te ponen así de loca? Respeta a tu tía. Eso le puede pasar a cualquier mujer. Bueno, ya lo pensaré que está loca. ¡Te estoy escuchando, Vladimir! ¡No me!